Pues muchas gracias Begoña, muchas gracias por esta invitación y también muchas gracias por la organización de este tipo de mesas, que yo creo que son mesas que son muy interesantes, que le añaden valor también a todo lo que hacemos cada uno desde nuestro lugar. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Quería expresar mi agradecimiento por esta invitación a esta sexta cumbre y especialmente por ese incansable trabajo que lleváis a cabo año tras año, no solo con celebrar este evento, sino con estar en la vanguardia de la lucha contra el cáncer. Como bien destacaba el lema de este año, que es un compromiso de todos, el cáncer representa un desafío que convoca a la participación activa de toda la sociedad, incluyendo los gobiernos, autoridades sanitarias, los profesionales, los expertos, los pacientes y la sociedad en general. La ruta para combatir el cáncer yo creo que está bastante claramente delineada, abarca desde la prevención, los cribados, la detección precoz, la investigación, efectivamente, como habéis hablado en la última mesa, el acceso a los medicamentos. Y a lo largo de esta jornada se ha puesto en manifiesto también esos desafíos que están presentes y todo el camino que todavía queda por recorrer. La colaboración comunitaria, a mí la palabra comunitaria es una palabra que me evoca siempre un tratamiento en red, un tratamiento entre todos, un tratamiento social. Tiene ese potencial transformador que también lo tienen todas aquellas pruebas genéticas y todo aquello, bueno, pues toda esa cartera de servicios genética que se ha puesto encima de la mesa para poder abordar estas enfermedades y estos tratamientos desde el inicio, desde la parte genética. Y luego también la búsqueda de la equidad en el acceso a estos tratamientos, que son parte de los temas centrales que habéis estado trabajando y que creo que están perfectamente alineados con nuestros objetivos, que es salvar vidas y mejorar la calidad de la vida de los pacientes, de los familiares y de los largos supervivientes. Supongo que lo habéis dado ya, son muchos datos, pero bueno, en España se estima que la incidencia del cáncer para el 2040 alcance los 340.000 casos, pero sabemos que hay entre un 30 y un 50% de los casos que se podían prevenir, que son evitables y por eso la prioridad de este Ministerio de Sanidad y del Gobierno de España es abordar la enfermedad desde la prevención de los factores de riesgo, desde la desigualdad de los determinantes sociales y desde el aumento también de la participación en los cribados. Hay un viejo lema en el ámbito de la salud pública que habla de que el código postal puede ejercer tanto más influencia como el código genético y sabemos que también el cáncer se ensaña con aquellas personas que tienen menos renta, menor nivel educativo y que además de tener una participación menor en muchos de los programas de detección precoz, tienen una exposición mayor a determinados factores de riesgo, como puede ser la alimentación no saludable, la contaminación o el consumo de alcohol y de tabaco. Si me permiten un ejemplo, no es lo mismo una madre soltera con renta baja o una persona cuyo sueldo depende de no faltar un día al trabajo, pues tiene mayores dificultades o mayores trabas para participar en los programas de cribado, además de tener menor información. Entonces, ante un mismo diagnóstico de cáncer, hay una persona que tiene un peor pronóstico por sus condicionantes socioeconómicos y también tenemos que abordar la enfermedad desde este punto de vista y el Ministerio está completamente comprometido para hacer una mirada con un poquito más de amplitud social. Tenemos el deber de abordar de manera multidisciplinar la lucha contra el cáncer y eso implica necesariamente también tener en cuenta el impacto de la desigualdad. Una desigualdad que supongo que lo he oído en la última mesa, que tiene que ver con la desigualdad entre las diferentes comunidades, no solo, también hay desigualdades intraterritoriales, intrarregionales y también desigualdad entre las diferentes capas sociales, para que no haya nadie con esta enfermedad que se pueda quedar atrás, no nos dejemos a nadie. Gracias a la estrategia en cáncer del Sistema Nacional de Salud, que está consensuado con todas las comunidades autónomas, así como el Plan Europeo de la Lucha contra el Cáncer, estamos llevando acciones para mejorar ese abordaje integral, que como decía antes, tiene que ver con la prevención primaria, con el cribado, con el diagnóstico, con el tratamiento y con la calidad de vida. Y paralelamente, es necesario asumir el reto de dar, en este sentido, un paso adelante que estamos dando desde el Ministerio, estamos poniendo mucho empeño en ello, hacer una lucha contra el tabaquismo, que es uno de los factores de riesgo que ya conocemos, que los conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos que el tabaco es el factor de riesgo de cáncer prevenible más importante, que tiene un especial impacto en aquellas personas que tienen un menor nivel socioeconómica. Por eso, el Gobierno de España se compromete a ser pionero nuevamente en esta batalla que tenemos contra el tabaquismo. Nuestro objetivo es ganar más espacios sin humo para proteger a los no fumadores de lo que se llama el humo de segunda mano, que no es tuyo, y garantizar más años de vida y años con un mejor estado y una mejor calidad de salud para todos, para los españoles y todas las españolas. Queremos abordar también con prioridad las nuevas modalidades de fumar, que se están convirtiendo en la puerta de entrada hacia la adicción al tabaco tradicional, especialmente entre los más jóvenes, y esto nos preocupa. Y estas prácticas emergentes requieren también que tengamos una atención inmediata para conseguir que las futuras generaciones tengamos generaciones libres del hábito tabáquico. Además, ahora que tenemos la Agencia de Salud Pública, que comienza a andar en términos de tramitación parlamentaria, pero que ya la llevamos la semana pasada al Consejo de Ministros, les informo que este año esperamos poder aprobar el Real Decreto que creará y regulará la Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública, que incorporará un sistema de vigilancia del cáncer. Este sistema nos va a permitir armonizar la información de la que disponemos a día de hoy, coordinar la vigilancia del cáncer a nivel de todas las comunidades autónomas, disponer de una información de calidad sobre el cáncer para poder mejorar la investigación y para poder evaluar mejor los programas de control y de prevención. Adoptando el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud, que se llama Cerrar la Brecha de Cuidados, también nos comprometemos a ensanchar y a fortalecer nuestro sistema nacional de salud. Este esfuerzo debe garantizar que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas tengan ese acceso equitativo a todas las pruebas de cribado, que los tratamientos sean asequibles, acceso a la atención psicológica y a una red de atención integral asegurando que pacientes y largos supervivientes reciban el cuidado oncológico que necesitan. Asimismo, para el Ministerio de Sanidad es un compromiso firme priorizar el reconocimiento de la especialidad de genética dentro de nuestra formación sanitaria especializada. La creación de esta especialidad, junto con la puesta en marcha de la ampliación del catálogo común de pruebas genéticas, en la que ha trabajado incansablemente nuestro director general César Hernández, que ha estado aquí en la mesa anterior, nos va a permitir mejorar el abordaje del cáncer dentro del sistema nacional de salud. Y en el plano europeo, después de haber aprobado el derecho al olvido oncológico, estamos trabajando activamente también en la aprobación de un primer código de conducta de la Unión Europea para que los supervivientes puedan vivir sin el estigma ni la discriminación debido a su historial médico. Y por último, para terminar, quiero hacer una mención especial a todos los pacientes, todas y cada una de las acciones del Gobierno de España y me atrevería a decir y ampliarlo al resto de las instituciones y al resto de las organizaciones que estamos en la lucha contra el cáncer, tenemos a los pacientes en el centro y por tanto necesitamos su participación y su colaboración porque nos parece que son fundamentales. Así que prevenir, cribar, tratar y cuidar todo lo posible y desde todas las partes, esa es nuestra hoja de ruta y a ella nos vamos a dedicar con esfuerzo, colaboración y todas las dosis de empatía que tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.